Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Ratón 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 León 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 Gato 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 Deporte Deporte Jardín 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 Multi Jardín Jardín Trabajo Mejor Cerdo Mantener Ratón León Zorro Zorro Gato Gato Conejo 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 Rana 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 Caballo 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 Conejo 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 Reloj 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 Conejo 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 Rana Caballo Enojado Perro Perro Reloj Reloj Puerta Puerta Silla Silla Piso Piso Lección Lección Libro 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 Amigo 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 Estudiante 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 Escritorio Escritorio Tiza 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 Flor Cuerpo 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 Dedo 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 Brazo 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 Mano 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 Libro Libro Amigo 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 Estudiante Estudiante Escritorio 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 Tiza Tiza Flor. Cuerpo. Dedo. Brazo. Brazo. Mano. Mano. Cara. 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 Oreja. 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 Ojo. 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 Nariz. 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 Boca. 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 Pie. 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 Cuello. 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 Comida. 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 Pollo. 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 Pez. 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 Cara. Cara. Oreja. Oreja. Ojo. Ojo. Nariz. Nariz. Boca. Boca. Vine. Pie. Pie. Cuello. Cuello. Comida. Comida Pollo Pez Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo 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 Arroz Arroz Azúcar 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 Agua Agua Leche 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 Saber 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 Carne de vaca Carne de vaca Un pan Huevo Huevo Patata Patata Caramelo Caramelo Arroz Arroz Azúcar Azúcar Agua Agua Leche 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 Saber Saber Ver 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 Ir 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 Contar 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 Bonita Escucha Ven Ven Ayuda Ayuda Otoño 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 Ver Ver Ir Ir Contar Contar Bonita Bonita Escucha 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 Ven Ven Estar 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 Ayuda Ayuda Decir 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 Otoño Otoño Sentar 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 LLAMADA 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 MIRA 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 AMARGO 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 FREIR 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 HACER 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 TENER TENER PIERNA 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 COMPRAR 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 HORNEAR 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 SENTAR SENTAR LLAMADA LLAMADA MIRA MIRA AMARGO AMARGO FREIR FREIR HACER HACER TENER 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 PIERNA 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 COMPRAR COMPRAR HORNEAR HORNEAR HACER QUERER 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 Hervir 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 Jugar 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 Cortar 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 Llorar 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 Saltar 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 Canta 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 Can hhh Gracias Vestir 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 Espere 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 Querer Querer Hervir Hervir Jugar Cortar Cortar Llorar Llorar Saltar Saltar Canta 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 Gracias Gracias Vestir 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 Espere Espere Captura 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 Nublado 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 Danza 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 Lavar 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 Detener 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 Caminar Nadar 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 Después 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 Abajo 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 Clima 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 Captura 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 Nublado Nublado Danza Danza Lavar 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 Detener Detener Caminar 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 Nadar 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 Abajo Abajo Clima 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 Morir 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 Volar 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 Púrpura 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 Temprano 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 Corbata 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 Afuera 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 en 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 me gusta me gusta me gusta me gusta vivir 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 morir morir volar volar púrpura púrpura por por temprano temprano corbata corbata afuera afuera en 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 me gusta me gusta vivir 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 muy 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 frío 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 grande 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 Seco 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 Completo 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 Bueno 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Alegre Alegre Presente 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 Sucio 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 Muy 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 Frío 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 Grande 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 Seco 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 Completo 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 Bueno 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 Otra vez Otra vez Otra vez Alegre Alegre Seco Presente 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 Sucio 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 Pequeña 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 Rápido 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 Malo 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 solo 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 ahora 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 limpiar 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 triste 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 dulce 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 fácil corto 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 pequeña 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 rápido 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 malo malo corto solo 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 ahora 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 limpiar 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 fácil 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 corto 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 alto 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 para que fácil Difícil, 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 joven, 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 joven. Movimiento, 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 movimiento. Largo, largo, largo. Lento. 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 Pobre. 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 Caliente. 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 Antiguo. 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 Alto. Alto. Permanecer. Permanecer. Difícil. Difícil. Joven. Joven. Movimiento. Movimiento. Lento. Lento. Largo. Largo. Lento. Lento. Pobre. 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 Caliente. Caliente. Antiguo. Antiguo. Verde. 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 Negro. Negro, 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 gris, 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 azul, 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 cabra, 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 pecho, 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 elefante, 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 serpiente, 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 pato, 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 mojado, 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 verde, 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 negro, 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 gris, gris, azul, azul, cabra, cabra, pecho, 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 elefante, elefante, serpiente, serpiente, pato, 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 mojado, 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 bajo, 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 bajo hombro diente diente rodilla 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 codo 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 dedos del pie dedos del pie pulgar 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 atrás 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 estómago estómago dentista 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 Dentista. Bajo. Bajo. Hombro. Hombro. Diente. Diente. Rodilla. Rodilla. Codo. Codo. Dedo del pie. Dedo del pie. Pulgar. Pulgar. Atrás. Atrás. Estómago. Estómago. Dentista. Dentista. Enfermera. 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 Bombero. 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 Fondo. 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 Trabajo. 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 Familia. 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 Abuelo. 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 Abuela. Abuela 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 Madre 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 Padre 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 Tío 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 Enfermera 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 Bombero Bombero Fondo Fondo Trabajo 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 Familia Familia Abuelo Abuelo Abuela 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 Madre 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 Padre 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 Tío 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 Tía 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 Hijo 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 Hija 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 Sobrino Tijeras 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 Lápiz 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 Borrador 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 Regla 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 Desayuno 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 Tía 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 Hijo Hijo Hija 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 Sobrina 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 Sobrino Sobrino Tijeras 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 Lápiz 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 Borrador 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 Regla 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 Desayuno 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 Cena 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 Cocina 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 Plato 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Vegetal 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 Pimienta 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 Cerdo 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 Ropa 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 Almuerzo Almuerzo Cena Cena Cocina Cocina Plato Plato Tenedor Tenedor Cuchillo 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 Vegetal 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 Pimienta Pimienta Cerdo 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 Ropa 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 Sombrero 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 Botas 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 Falda 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 Chaqueta 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 Camisa Camisa Pantalones 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 Bicicleta Bicicleta punto 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 pedir 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 sombrero sombrero botas botas falda falda chaqueta camisa 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 pantalones pantalones costoso 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 bicicleta bicicleta punto 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 pedir pedir leer 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 trat tratar 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 co cinar co cinar Cocinar Cocinar Entender 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 Escribir 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 Pensar 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 Hablar 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 anillo 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 llenar 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 alabanza 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 leer leer tratar tratar cocinar 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 pensar pensar hablar 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 anillo 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 llenar 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 alabanza 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 llenar 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 beber 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 enseñar 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 necesitar 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 Dar. 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 Responder. 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 Aprender. 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 Terminar. 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 comer 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 llegar llegar cambio cambio beber beber enseñar enseñar necesitar necesitar dar responder 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 aprender terminar 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 comer comer descanso 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 paga 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 estudiar 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 utilizar 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 picar 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 Obtener 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 Encontrar 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 Cambiar 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 Crecer 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 Pintar 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 Descanso Descanso Paga 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 Estudiar Estudiar Utilizar Utilizar Picar 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 Obtener 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 Encontrar Encontrar Obt seed Obtener Estudiat Descanso Crecer Crecer Pintar Pintar Tomar 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 Esperanza 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 Sonreír 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 Giro 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 Empujar 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 Seguir 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 Preocupación Dormir 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 Odio 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 Excusa Excusa Tomar 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 Esperanza Esperanza Dormir Tahan Seguir Preocupación Preocupación Dormir Dormir Odio Odio Excusa Excusa Sueño 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 Vender 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Gritar 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 Amor 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 Disfrutar 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 Jalar 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 Conducir 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 Matar 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 Perder 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 Sueño Sueño Vender Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Disfrutar 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 Jalar 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 Conducir 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 Matar 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 Perder 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 Invitación Invitación Reco 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 comprobar, 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 llevar, 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 llevar. pasar ventoso ventoso feo risa risa espectáculo 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 soplo 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 invitación invitación recoger recoger comprobar comprobar llevar llevar pasar pasar ventoso ventoso feo 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 risa 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 espectáculo espectáculo soplo 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 visitar 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 sosten at sosten 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 enviar águila 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 grueso 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 a través de a través de a través de a través de enfermo 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 sediento 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 ambos 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 visitar visitar poner 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 sostener 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 enviar 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 águila águila grueso 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 a través de a través de a través de enfermo 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 sediento sediento y y ambos 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás Hacia atrás. Débiles. 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 Barbero. 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 Alrededor. 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 Fuerte. 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 Detrás. 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 Correcto. 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 Delgado. 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 Delgado Hambriento 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 Barato 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 Hacia atrás Hacia atrás Débiles Débiles Barbero Barbero Alrededor Alrededor Fuerte Fuerte Detrás Detrás Correcto 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 Delgado Delgado Hambriento Hambriento Barato 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 Fumar 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 solo agujero bloquear enfermos enfermos genial 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 juntos 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 novela 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 antes de antes de antes de antes de antes de ausente 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 fumar fumar solo solo agujero agujero bloquear 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 enfermos 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 genial genial juntos 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 no 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 redondo 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 victoria 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 FORTUNA PASO 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 Puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Torre 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 Casar 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 Redondo Redondo Victoria Victoria Fortuna Fortuna Paso Paso Puntuación Puntuación Pareja Pareja Humano Humano Oficial 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 Torre 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 Casar Casar Centro Encontra 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 Puente 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 Viva 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 Viaje 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 Guisante 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 Encontra Encontra Puente 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 Viva 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 Viaje 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 Guisante 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 Bomba 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 Alegría 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 Mensaje 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 Golpear 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 Sangre 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 Acuñar 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 Enorme 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 Ladrar 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 Prisión 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 Bomba 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 Alegría 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 Mensaje Mensaje Afro Bien Dej Lamented Enorme Enorme. Ladrar. Ladrar. Prisión. Prisión. Escenario. Escenario. Votar. 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 Costa. 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 Músculo. 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 Programar. 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 Fresco. 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 Héroe. 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 Guardia. 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 Memoria. 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 Valle. Valle Imagen 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 Votar Votar Costa Costa Músculo Músculo Programar Programar Fresco Fresco Héroe Héroe Guardia Guardia Memoria Memoria Valle Valle Imagen Imagen Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Fábrica 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 Hembra 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 Loco 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 Hueso 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 Cuenco 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 Piel Pien 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 Tortuga 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 Temor 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 Bosque Bosque Examen 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 Fábrica 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 Hembra 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 Loco 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 Hueso 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 Cuenco 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 Piel 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 Tortuga Tortuga Gracias por ver el video.